Música ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía en cubierta ves Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, estoy abusando Girando la volada, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné